es el cierre de la semana 5 en un día histórico el primer lunes por la noche de la lfa en saltillo el equipo de los dinos recibiendo la visita de fundidores el equipo visitante que estaba en la ofensiva iba a despejar ahí se hacía un lío y quedaba en gran posición el equipo de dinos lo aprovechar con niño el pase completo con danton ross conectaba para abrir la pizarra y así poner al frente al equipo local el equipo de los dinos aprovechaba esa posición para conseguir los 6 puntos el extra que iba a ser bueno se ponían 7 por 0 quería responder epler buscaba por donde no encontraba el camino y era capturado otra vez al aire era interceptado regional king kate se llevaba ese balón y lo regresaba para también dejar en gran posición a su equipo niño buscando por donde el pase completo se metía iba a tener el primero y gol de ahí aparecía emilio fernández que gran movimiento y anotación de la locomotora así el equipo de los dinos conseguía 6 puntos más ese movimiento es fantástico por parte de fernández y era el 14 por 0 en los primeros 15 minutos dinos estaba teniendo un buen arranque quería responder fundidores sin embargo las cosas no le estaban saliendo bien para el segundo cuarto epler al aire el pase completo y ahora sí estaban ya tocando la puerta y después esta jugada de engaño y la anotación de tabarios batiste para ponerse en el juego y acortar distancias los fundidores conseguían la anotación ahí en la esquina se metía batiste para el 14 por 7 niño soltaba el brazo el pase que era incompleto iban a ir por un intento de gol de campo lo conseguía ballinas y se despegaban a 10 puntos más de la ofensiva de los dinos niño otro bombazo demasiado largo ese envío ahora la oportunidad era para fundidores con este pase que quería sacar algo antes de irse al descanso más con epler buscando por donde se le acababa el tiempo el pase cortito se lo soltaba villanueva y ahí el enojo desde luego todavía con 30 segundos el pase de epler era interceptado por alejandro martínez así que se iban a ir con las manos vacías para la segunda mitad otra vez la ofensiva de dinos aparecía julio césar covarrubias gran acarreo para llegar a la anotación y así ampliar la ventaja del equipo local 24 por 7 buena escapada por parte de alejandro cubarrubias fundidores se quería meter al juego este pase al centro con mccallister se quedaba en primar y gol buena posición para el equipo de fundidores otra vez mccallister se quedaba cerca y un intento más y ahora sí estaba adentro aaron mccallister para conseguir los seis puntos y fundidores otra vez estaba peleando ya nos ha mostrado el poder desde luego mccallister y ahí se metía a la zona de anotación para el 24 por 14 más de la ofensiva regia montana epler sólo aparecía justice y era la anotación por parte del equipo de fundidores que estaban más vivos que nunca se perdió en la marca y justice entró sólo a las diagonales para colocar el 24 por 21 con 2 15 en el tercer cuarto otro bombazo por parte de el player sin embargo no lo conectaba pero la cuestión de tiempo para que apareciera otra vez mccallister y fundidores le daba la vuelta al partido 24 por 28 los actuales campeones tenían por primera vez la ventaja y así se iban a ir al último periodo niño en problemas y la defensiva de fundidores que alzaba la mano otra vez niño buscando por donde soltaba el brazo completo diego viamontes gran concentración para quedarse con ese balón y después el movimiento anotación por parte de los dinos y era otra voltereta el 31 por 28 por parte de saltillo diego viamontes gran recepción y grandes movimientos con 9 29 epler le caían encima así que iban a ir a buscar los tres puntos se empataba el partido 31 iguales todavía con mucho tiempo venía otra vez el equipo de los dinos juegazo el que estábamos viviendo allá en saltillo con 2 21 aparecía otra vez la locomotora para descarrilar a la defensiva del equipo de fundidores y se metía a las diagonales emilio fernández con el poder y también con la agilidad consiguiendo los 6 puntos una anotación clave la diferencia era de 7 le caían encima a epler era cíceres todavía con un minuto epler buscando por donde cuarta y última el pase incompleto y se acababa la aspiración del equipo de monterrey dino ganó el primer lunes por la noche 38 31